Una de las frases por la que más se le conoce, o quizás la frase, la de capitalismo, ahorro y trabajo duro, que creo que usted la dijo en una charla que se llama Los caminos y salidas de la pobreza. Sí, me llaman, esta fue una conferencia, a mucha gente le gustó, pero yo la... Está bien, que lo digan, no la llevé preparada. Me dijeron un día por la mañana, porque yo tenía que ir a una universidad a hablar allí, hay una especie de debate, y era una especie de debate sobre la pobreza. Entonces, en el coche tomé unas notas y salió así, salió a pedia cosa. Pues estuvo usted muy inspirado, ¿eh? Me salió, fue por la mañana, le digo la primera de la mañana y no estaba muy inspirado. Tomé unas notas en el coche y la capitalismo retrabajó de uno, no sé por qué me salió. Pero creo que se entiende muy bien lo que quería decir. Es decir, para tener capital necesitamos un ahorro previo, y el ahorro previo y el trabajo son... no solo es ahorro, es que el ahorro y el trabajo llevan una forma de vida. O sea, el ahorro implica una autorrestricción de sí mismo, una restricción del cuerpo, ¿no? Una restricción de decir, mira, quieto, autocontrol, no voy a gastar todo lo que puedo, sino que voy a guardar un poco para mañana. Pero eso implica un autocontrol enorme, una serie de valores, una filosofía, o de autocontrol del cuerpo, enorme. El trabajo también conduce a eso. Cuando hago el trabajo duro no estoy diciendo que hay que trabajar en una cantera del sol, pero estoy en el trabajo puntual. La puntualidad es un valor que me encanta, ¿no? Porque es un valor que permite, por ejemplo, coordinar cosas. Imaginen un sistema ferroviario que la gente no fuera puntual, un sistema aéreo, sería un caos. Entonces, la puntualidad, por ejemplo, permite, o la logística de bienes, ¿no? Que todo, cada uno esté combinado a su hora, que lleguen los productos en hora y tiempo. Es ahorro un montón de cosas. Es un valor. Es un valor que hay que adquirir. Una autodisciplina, levantarse por la mañana, ser puntual, ser cumplidor. Incluso, implica cierta previsión. Si tengo que estar a las nueve, tengo que calcular antes y con un pequeño margen de tiempo para estar a las nueve. Si tú quieres aprender la previsión, autocontrol y una serie de cosas. Y son valores éticos de hacer las cosas bien, no es trabajar duro. Hacer las cosas bien, de buena calidad, de buena gana. Si das una clase, como en mi caso, voy a intentar prepararla lo máximo posible, llevarlo bien, llevar las preguntas que me pueden hacer preparadas para responderlas y cosas así. Si te requieren una disciplina. Y esa disciplina, combinada, sin el capitalismo no vale de nada tampoco. El ahorro sin el capitalismo no vale. El ahorro lo que nos dice es, ese ahorro, ¿dónde hay que invertirlo? En cada momento. De tal forma que ese ahorro, ese ahorro que tanto sufrimiento pasamos, sea asignado en cada momento al mejor de los usos posible. Robinson, con sus cocos, puede pasar un día en la playa, puede hacer un palo, pero también puede meterse a hacer una cosa que no puede financiar, puede intentar hacer un hacha de metal. Pues es necesario que el capitalismo le diga, no, hacha de metal no tienes cocos suficientes para hacerla. En la playa, no, que no te rinde. Inviertela en hacer el palo, que para eso tienes el fondo suficiente. Entonces, en cada momento ese ahorro escaso va siendo usado en los jugadores de los usos posible. Estos capitalistas son una tecnología mental. No es una... Tanto cualquiera como es una tecnología mental, de cálculo. Tienes mucho que ver con la contabilidad, con otro tipo de cosas. Y es una revolución mental. Es decir, estos ahorros escasos, ¿dónde los metemos en cada momento? Para que rindan el máximo fruto posible. Esa sería la idea. En esa charla usted también hacía una crítica un poco a la generación millennial, del carpe diem, del todo vale y del pensamiento a corto plazo. Si pudiera resumir en un minuto, un poco, si tuviera aquí al típico millennial, ¿cómo le convencería de la tesis contraria? Yo no critico a los millennials, yo los quiero mucho. Los quiero mucho, además son mis alumnos y yo los quiero mucho personalmente. Yo soy así como... Me gusta mucho hacer bromas y meterme con ellos. Entonces, las costumbres tienen. Pero no es para nada un reproche, sino que yo los aprecio mucho. Es al contrario, le hago bromas. Pero claro, esto me inspiró mucho, es lo que se llama Daniel Bell, Los checos los hitos, las contradicciones culturas del capitalismo, entre otros libros. Daniel Bell dice que una sociedad llega capitalista con valores de trabajo muy duro, de ahorro, con una autodisciplina tremenda, trabajando, y cosas por el estilo, y crea opulencia. Y esa opulencia lo que hace es que las generaciones siguientes, como ya nacieron en la opulencia, pierden unos valores que las hicieron ricas. Y empiezan con otro tipo de costumbres. Ya nacieron, ya piensan que todo viene a caer del cielo, que ya la riqueza siempre fue así. Cuando uno salva la Galicia de antes, piensan que es como la Galicia de ahora, solo que un interrano más lento. No, no es así. Había hambre, o sea, había mucha miseria. Yo no la llegué a ver ya por edad tampoco, pero cuenta mis abuelos que había hambre y miseria, había mucho frío en el invierno, no había electricidad, no había nada, era toda una miseria. No lo ven, no lo ven en la televisión, no lo ven realmente, piensan que no existen. Entonces hay que recordar de vez en cuando que esta riqueza de prosperidad no solo se creó, es que hay que mantenerla. El problema del capital no es solo crearlo, es mantenerlo después. Hay que repararlas, las centrales eléctricas hay que mejorarlas o poner materiales que hay. También sigue requiriendo de ahorro y de valores, y eso es lo que muchas veces se olvida. Entonces me gusta recalcarle eso, y sobre todo que no pierdan los viejos valores que nos hicieron ricos, que eran los valores de nuestros abuelos. Pero no es una crítica a los jóvenes, los jóvenes ahí tampoco tienen especial culpa. Van criados ya con más opulencia, entonces pierden ese acicate. Hay un dato que me gusta mucho dar. En tiempos de la Revolución Industrial, aquella gente pobre y que trabajaba tan duro y tan humilde, aunque vivían en la miseria, ahorraban el 12% de lo que ganaba. El 12% de promedio. Por lo menos creo que en Europa, no sé dónde vi el dato, no sé qué país era. Después me critican porque no soy preciso, pero es que lo estoy hablando de memoria. El dato que leí es que la generación moderna ahorra el 6%. Infinitamente más rica. O sea, con mucha más capacidad de ahorro, y ahorra menos. O sea, tendríamos que para que no es capaz de privarse o sacrificarse determinados bienes que le impiden ahorrar. No es que no puedan. Si los antiguos podían una renta diez veces en final nuestra, ¿cómo es que nosotros no podemos ahorrar? Simplemente nos dotamos de una serie de cosas que consideramos mínimas o así, una serie de cosas, y no somos capaces de privarnos de ellas. Pues claro, lo que requerimos es el autocontrol, ¿no? Y eso es lo que le critico yo. Que nunca tuvieron que sacrificarse en nada. Y ese es el problema. Que es que hay que mantenerlo.